Buenas tardes, buenos días o noches, todo depende del momento de la vista pendiente En el video de hoy venía a comentarles unas cuantas cositas, un par de cositas Primero que nada vamos a ver, por acá, de la de G Perdónenme un poquito que voy a mirar de mano, esto aquí Bien, esta de aquí es una tarjeta gráfica, básicamente es una GTX 480 Intenté colocar esta gráfica en mi computadora y cuando la coloqué me dio un problema El problema que me dio, se lo explico de forma corta, es que aparentemente me quemó el puerto de PC Express Bien, el puerto de PC Express no funciona Por eso de hecho tengo mi gráfica anterior, que es la GT610, que la tengo aquí todavía La tengo por acá todavía, anda por ahí todavía Tampoco funciona, o sea, actualmente la pongo en la computadora y no funciona tampoco Los dos puertos, yo tenía dos puertos PC Express de 8X Uno, por uno no puedo salir el video, por otro sí Porque así está hecha la configuración, aparentemente Y no, en este caso no puedo Ahora, intento comparar la otra gráfica, tampoco funciona Así que, el detalle es que, seguramente, cuando yo quiera salir en un video Va a tener que ser de esta forma, que es a través del celular La única forma que me queda, porque de momento no tengo aceleración gráfica en la máquina Bien, entonces no puedo grabar, capturar desde la cámara, de webcam Porque, ya le digo, por eso requiero aceleración gráfica, básicamente Actualmente estoy, mi computadora actualmente está funcionando con una gráfica de 16 MB, básicamente Bien Ya, ese es el detalle Pero bueno, detalle que yo quería poner en esa gráfica para poder correr algunos juegos Un poco más, poder correr mejor los juegos Y para también, para, obviamente, para mejorar la calidad de los videos también Porque con una mejor gráfica puedo mejorar los videos también Puedo grabar a resolución más alta o en una calidad de video mucho mejor y cosas por estilo Bien, y puedo hablar, seguramente también Voy a poder hablar, podría hablar de juegos más recientes Y juegos con una calidad gráfica más alta también Porque esta gráfica sí lo correría y no la que yo tenía actualmente Pero bueno, no va a poder ser, ¿bien? No va a poder ser porque ya digo, no funciona Voy a tener que ver, ahora por ti Voy a ver si encuentro alguna forma de probarlo en otro lado, en otra computadora Que no sea la mía Y a ver si funciona realmente, si es que la quemé o qué pasó O sea, si está en corto o algo Pero bueno, de momento detalle es el consumo de memoria El consumo, en este caso, es una gráfica que consume cerca de 240W, ¿bien? Entonces, es complicado porque tengo que encontrar una persona que tenga una gráfica O sea, para probar esa gráfica tengo que conseguir a una persona que tenga una fuente Que tenga 240W en el riel de 12V, ¿bien? Eso es complicado, complicado Bueno, vamos a lo que era el video, ¿bien? En este video, lo que yo tenía puntualmente ganas de comentarles era A principios de este año, o sea, estábamos hablando del mes de enero Windows 7 perdió soporte, ¿bien? Y en estos días, una youtuber que yo soy, que se llama Carla Carla Projects Salió a hablar un poquito de este soporte y cosas por el estilo Yo creo que, más o menos, en un momento yo ya lo comenté en este canal, ¿bien? Pero entonces, lo que mi idea de este video es comentarles Qué pasa con entender lo que es el primero que nada Lo que es el soporte técnico en los sistemas operativos, ¿bien? Y explicarles, básicamente, qué puntos, a ver, qué puede cambiar cuando un sistema operativo pierde soporte Empecemos con lo primero Soporte técnico en los sistemas operativos implica que el fabricante del propio sistema operativo Ya no da actualizaciones No va a sacar mejoras ni correcciones Eso significa, en este caso Microsoft, que es el creador de Windows 7, ¿bien? Microsoft dice, bueno, hasta acá, yo le hice hasta acá, yo le actualicé O sea, le agregué mejoras y corregí errores, hasta acá A partir de acá, ya no Porque a partir de acá, yo ya tengo Windows 8 Y en este caso, ya tengo Windows 10 A los que yo me tengo que centrar en darle ese soporte Esto particularmente es un problema para las empresas Esto podría ser, en este caso, un problema para las empresas Es decir, yo tengo, en mi empresa tengo 50 máquinas O tengo 1500 máquinas que tienen Windows 7 ¿Bien? Y yo tengo el sistema operativo Y además, le tengo que estar pagando Una, le tengo que estar pagando mensualmente O, sí, mensualmente A Microsoft Para que me soporte esas computadoras Por ejemplo Entonces, para que, si se me rompe algún sistema operativo Vengan y me lo arreglen Obviamente, pagándole yo ¿Bien? O llamar yo por teléfono O llamar yo por teléfono Y bueno, me pasa esto Y se lo pueden solucionar por teléfono En la línea telefónica Que es de pago, en este caso O sea, que esa estancia técnica es de pago En ese sentido Eso sería la opción básica ¿No? El detalle es que, particularmente Tú como usuario final El soporte técnico Realmente te da básicamente lo mismo ¿En qué te puede afectar? ¿Cuál es el punto que te puede afectar? ¿Bien? Para más o menos, para explicarles Tendríamos que ir al Al anterior Sistema operativo de Windows 7 De Windows, perdón Que perdió soporte Que fue Windows XP ¿Bien? Vista fue una cosa intermedia Y también Pero bueno, Vista no fue un sistema Muy utilizado tampoco Entonces, XP hace un par de años Perdió soporte ¿Bien? ¿Pero cuál era la contra Que tenía Windows XP? Básicamente El problema con Windows XP Es que El núcleo de Windows XP Y Todas Casi todas las versiones O por lo menos las versiones más utilizadas En Windows XP Eran en 32 bits ¿Bien? Existía un Windows XP De 64 bits Pero era una versión Era una versión Cerepact 2 ¿Bien? O sea que no era la versión final De Windows XP Y también Esa versión Daba problemas Con algunas cosas Entonces la más utilizada Era el Windows XP normal Que es de 32 bits ¿Bien? ¿Cuál es el detalle ahí? Al ser 32 bits Y 64 bits Que yo como programador Por ejemplo Un programador Digamos Pongámoslo en el lugar Por ejemplo De Google ¿Bien? Con lo que sería Por ejemplo Chrome O de O de O de Firefox ¿Bien? Yo como programador Tengo que estar Actualizando ¿Bien? Una Tenemos que estar haciendo Aplicaciones Para 32 bits Y para 64 bits Y eso es complicado Porque tú tienes O sea La forma en que separamos Una aplicación De 32 bits Y una de 64 bits Es diferente ¿Bien? Entonces El detalle que tenía En este caso Windows XP Era eso Que al perder soporte A ver Y el detalle Es el siguiente Por más que la tecnología En Por más que la tecnología De las computadoras Tiende A Cambiar muy rápido La gente no La gente Se acostumbra O sea La gente se acostumbra A que algo Lo va a usar para toda la vida ¿Bien? Por más que la tecnología Cambie muy rápido Estamos hablando de que Windows 7 A día de hoy Tenía Tendría 11 años O sea Salió en el año 2009 Básicamente Es una tecnología Muy vieja Es una tecnología Muy antigua Tiene 11 años Es muchísimo tiempo ¿Bien? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mucha gente En el año 2009 2010 2011 ¿Bien? Empezó a utilizar Windows 7 Y esas personas Que están utilizando Ese mismo sistema Hace 5 años 6 años 10 años Va a ser muy difícil Que tú le Le vengas de un día Para el otro A decirle que tiene que cambiar Tiene que actualizar Su versión Tiene que actualizar Su Windows Porque no va a querer Te va a preguntar ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene diferente Este Windows Que me quieres poner ahora Con respecto a que yo tenía? ¿Por qué lo preciso cambiar? Si yo el que ya tengo Ya funciona Es lo mismo que tú Digamos de esta forma Es como Tú uses un auto ¿No? El auto Tú lo prendes Funciona Ok Y te lleva donde tú querés llevarlo Donde tú querés ¿Bien? ¿Por qué me tengo que comprar otro auto Si el que yo tengo Ya funciona? Esa es la lógica De las personas Básicamente Las personas son de esa forma Si el que yo ya tengo Ya funciona ¿Por qué me tengo que comprar uno nuevo? ¿Bien? Además que yo ya lo pagué hace Ya lo pagué hace mucho tiempo Entonces Si me compro otro nuevo Lo voy a tener que empezar a pagar de nuevo Y lo voy a tener Que aprender a utilizar de nuevo ¿Bien? Porque si yo me compro Un auto moderno actual Por ejemplo Podríamos decir lo mismo Si me compro un auto actual Va a tener Seguramente va a tener Una pantallita Que yo no sé Que yo no sé cómo funciona ¿Bien? Va a tener una computadora de bordo O va a traer No sé Un sistema de frenos diferente O va a traer más cambios O cosas por el estilo Y yo me tengo que adaptar A ese nuevo auto Con ese nuevo auto Con los sistemas operativos Pasa lo mismo Cuando yo me cambio De ningún sistema operativo A otro Ese sistema operativo Va a ser diferente En un punto de vista De funcionamiento Y también a nivel estético También Entonces las personas Se van a tener que adaptar A ese nuevo sistema operativo ¿Bien? Entonces Ese es el problema Que tú tienes que estar luchando Con que la gente No va a querer Cambiar el sistema operativo ¿Bien? Yo particularmente Yo te he asombrado Que cada dos años En mi caso Yo soy usuario de Linux Soy usuario de Windows también Pero mayormente Soy usuario de Linux Yo te he asombrado Que cada dos años El sistema operativo Que yo utilizo Saca una nueva versión Entonces yo cada dos años Voy a cambiar el sistema operativo Pero eso soy yo Yo tengo que entender Que la mayoría de la gente No funciona así Las personas Pretenden que dentro de diez años Tener la misma computadora O si se compra una computadora nueva Que tenga la misma computadora Que tenía antes ¿Bien? Ese es el detalle Entonces Este vendría Vendríamos en la cuestión De la dicotomía De 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 que el soporte Al fin y al cabo ¿Cuál es la utilidad De Finalizar el soporte De Windows 10? De Windows 7 Esto de De Quitar soporte Básicamente es Para que De acá a un tiempo Dentro de Un año Dos Incluso tres años Windows 7 Deje de ser utilizado Porque básicamente Se va a convertir O sea Prácticamente Va a ser inutilizable Básicamente ¿Bien? O eso es la lógica Que tendría En este caso Cambiar ¿Bien? Primero que nada Le quita Ya digo En el caso de Microsoft Tú tenés que tener Gente Personas que estén Trabajando En el Windows 10 Y además Tenés que tener Personas que estén trabajando En corregir errores Y en actualizar Windows 7 Cuando internamente Son programas Son sistemas Que funcionan muy diferente ¿Bien? Entonces Tú lo que O sea Para Microsoft Es eso Es liberar un poco De gente Que estaba trabajando En un sistema Que salió hace diez años Y en este caso Lo que haces es eso Es eso Estás liberando espacio O sea Puedes poner a esas personas A trabajar En Windows 10 O en el próximo Windows Básicamente ¿Bien? En Windows 11 O en lo que sea O en lo que sea Lo puedes poner Esas mismas personas A trabajar en otra cosa Y te va a ser Más rentable Tengan en cuenta eso Una empresa Se guía Para la rentabilidad Estar dando soporte O sea Tener a una cierta cantidad De gente Trabajando en Windows 7 Trabajando en Windows 7 Ya no le es rentable Porque es un tema Que salió Hace muchísimo tiempo Y ya no le genera dinero Básicamente ¿Bien? Entonces Vamos Más o menos Y eso ¿En qué afectaría? Esto ¿En qué va a afectar? ¿En qué va a afectar? A ¿En qué va a afectar? A los videojuegos Por ejemplo ¿Bien? ¿En qué podría afectar a los videojuegos? Y aquí particularmente Tenemos que Vamos a hacer un Un paralelismo Con lo que es Las tarjetas gráficas Por ejemplo ¿No? Expliquemos una cosa Esto es una gráfica Esta gráfica es una GeForce 9400 Es una gráfica Que en su momento Bueno O mismo la que yo te di Yo le mostré recién La GTX La GTX 480 Bien Son gráficas que a nivel Por ejemplo A día de hoy Esa gráfica La que yo tengo La GTX 480 A nivel de hoy Tienen potencia Suficiente como para Correr juegos actuales a 1080p ¿Bien? Puede correr juegos actuales Sin ningún problema a 1080p No a todos Pero a muchos Porque es una gráfica Que tiene una potencia Bruta muy alta ¿Bien? Tengan en cuenta Que esa gráfica Básicamente Tiene más o menos La misma potencia gráfica Que tendría una 560 Un poquito más Incluso ¿Bien? Una RX 560 Estaría ahí Entre Una 560 Y una Y50 Ti Más o menos En cuanto a fuerza bruta Y quienes sepan Más o menos de videojuegos Saben Que la 1050 Tanto la 1050 Ti Como las 560 Son dos gráficas Que a 1080p Funcionan muy bien ¿Bien? Entonces Esta gráfica particularmente Más o menos Tendremos un rendimiento similar A eso A una 1050 Ti Y una 560 O una 560 Algún remedio ¿Bien? Entonces Esta Entonces ¿Vale la pena esa gráfica A día de hoy? Y aquí Nos vamos a encontrar Con el problema Nos vamos a encontrar Con el problema Es ¿Qué soporta? ¿Qué juego soporta? Y ahí nos vamos a encontrar Con las APIs gráficas ¿Bien? Las APIs gráficas Por ejemplo ¿Qué soporta? Esta gráfica soporta DirectX 9 DirectX 11 Soporta OpenGL 4.6 Pero No soporta Ni DirectX 12 Ni Vulcan ¿Bien? Por lo menos No las versiones Más recientes De DirectX 12 Vulcan directamente No la soporta ¿Bien? Entonces ¿Qué pasa? Eh Con esto De Esto Lo de Windows 7 Lo que hace es que Eventualmente Casi todos los juegos Eh De acá a un futuro Van a Van a Van a empezar A hacerse Únicamente pensados En Windows 10 Y si tú Yo hago Únicamente pensado En Windows 10 Puedo utilizar APIs como DirectX 12 O Vulcan O Vulcan Porque como ya Windows 7 Pasó a ser Legacy Básicamente pasó a ser Un sistema emotivo Discontinuado Básicamente Eventualmente Todos los videojuegos Van a migrar Hacia esas Apis Que son las más poderosas ¿Bien? Porque en este caso Windows 7 Tenía soporte para DirectX 12 No para DirectX 12 ¿Bien? Entonces Y además Las consolas Próxima generación Ya van a utilizar Eh O sea Ya van a imponer El DirectX 12 También De forma nativa Actualmente Por ejemplo Las Xbox Utilizan DirectX 12 ¿Bien? Y seguramente Lo que Lo que sería La competencia Lo que es Playstation 4 También va a utilizar O O Seguramente va a utilizar Mayormente Vulcan Pero más que nada Por una cuestión De que si tú Queres un salto generacional ¿Bien? Tú quieres un salto generacional Lo que es A nivel gráfico Y a nivel de optimización Los videojuegos Tienes que Actualizarte A las nuevas APIs Porque en este caso Tanto DirectX 12 Como Vulcan Son gráficas Mucho más eficientes Desde el punto de vista De O sea En cuanto a consumo de recursos ¿Bien? Pueden trabajar con Con gráficas Mucho más poderosas Y pueden trabajar Con Mucha mayor cantidad De hilos De ejecución En el procesador ¿Bien? Entonces Ya leo Entonces eso Es que Si tú haces Una gráfica Si tú haces Una consola Con componentes Más recientes Vas a pretender Sacarle todo el jugo A esos componentes Más recientes Y ahí es cuando entran Las APIs Las APIs Estas APIs Como yo le digo Que son DirectX 12 Y Vulcan Son las más eficientes En este caso Para jugar Para en este caso Para correr videojuegos actuales Para correr los videojuegos En la mejor calidad Básicamente ¿Bien? Entonces Eso va a hacer Que eventualmente A día de hoy Hasta día de hoy Hay muchos juegos Todavía hay muchísimos juegos Que están hechos En DirectX 11 Y hay muchos juegos Están hechos también En OpenGL 4 O OpenGL 4 O 4.5 Cosas por estilo ¿Bien? Pero En un futuro Estamos hablando de que Aquí a dos años O tres Van a ver que Los juegos La norma Va a ser Que los juegos Estén hechos O en Vulcan O en DirectX 12 Se va a ir Gradualmente Se va a ir Conventiendo La norma No todos los juegos Lo van a hacer Pero la mayoría Si ¿Bien? A día de hoy Incluso hay juegos Que tienen Una compatibilidad Ahí a medias Con DirectX 12 ¿Bien? O directamente Que salen Para las dos APIs Pero ya les digo Tengan en cuenta Que para un desarrollador No es muy bonito No es muy Óptimo Tener que estar Haciendo El juego Que sea compatible Con DirectX 12 Y además con DirectX 11 ¿Bien? ¿Por qué? Porque El juego DirectX 11 Seguramente Va a tener un apartado gráfico Inferior Al DirectX 12 Y eso implica Que además Tenés que hacerlo Compilarlo De las dos formas Y tenés que O sea Implica mucho más trabajo Para el desarrollador Entonces Para Los desarrolladores Es mucho más eficiente Desde el punto de vista De trabajo Hacer directamente Para una sola API ¿Bien? Que por eso Que actualmente Por ejemplo Los motores Actualmente Están quitando soporte A las APIs viejas ¿Bien? En mi caso Por ejemplo Yo uso Unity Y Unity La versión 2018 La versión 2018 La 2007 Ya Quitó el soporte para DX9 Por ejemplo Actualmente Tiene soporte para DX12 Pero eventualmente De acá un tiempo De acá A un año o dos Seguramente Quite Quite el soporte también Para DX11 O sea Vas a poder hacer Únicamente Vas a poder hacer Compilar para DX12 O para Vulcan Eso siempre Estamos hablando De las versiones Más recientes Del motor Bien Siempre En las versiones Más viejitas Vas a poder seguir Comilando En esos niveles ¿Bien? En esos En esas APIs Pero ese es el detalle Es que Tenemos que tener en cuenta Es que La industria Va evolucionando La industria Se basa en la novedad Ese es el detalle La industria Siempre se basa en la novedad ¿Bien? Las compañías grandes ¿Bien? Eventualmente Van a descontinuar OpenGL Y van a descontinuar DirectX ¿Que va a seguir? ¿Se va a seguir haciendo? Si Pero va a ser algo marginal Los Indy Y algunas compañías Van a empezar Van a seguir utilizando OpenGL Van a seguir utilizando DirectX11 Van a seguir utilizando DirectX9 incluso ¿Bien? Pero eso cada vez Va a ser más marginal ¿Y eso? ¿En qué afecta? Al gaming Eso afecta En el hecho de que Seguramente Como ya está pasando Por ejemplo Con las A día de hoy Por ejemplo Las 480 Por ejemplo Las GTX 480 Hay ciertos juegos Que no pueden correrlos ¿Bien? Que cuando la bris Se crashea Porque ya no tiene soporte De drivers Básicamente Y además Porque ya no tiene soporte Para el API Tú la bris Se crashea O directamente te dice Que no es compatible con Con tu versión Y punto Esto eventualmente Voy pasando con todas O sea Con todas las gráficas Las que están Que son de las Por ejemplo En este caso De las gráficas De AMD Por ejemplo De GCN Anteriores a GCN Por ejemplo O sea Anteriores a las 7000 ¿Bien? Son gráficas Que son gráficas Bastante Que ya tienen su tiempo También Ya no van a poder Socorrer Los juegos Más recientes ¿Bien? Y las gráficas En Nvidia Por debajo De la serie 700 Como puede ser La serie es No sé 600 500 400 200 Y ese tipo de gráficas ¿Bien? Que ya tienen su tiempo también Eventualmente Los nuevos juegos Que vayan saliendo Ya no van a tener soporte Para esas gráficas O sea que A día de hoy Comprar una GTX Por ejemplo A día de hoy Comprar una 480 Funciona Por hoy Pero ya dentro De un año O de dos Ya no es lo mismo Ya dentro de dos años Por ejemplo Compras Yo te diría Si tú querés O sea Comprarte gráficas De series viejas Ya no va a valer mucho la pena Porque Si tú querés Vas a querer Ser jugando Juegos recientes No vas a poder Porque no lo vas a aportar A mí particularmente No me afecta Porque yo lo uso Que yo le voy a dar Que yo le pretendo dar A estos juegos A esta gráfica No va a ser Yo no voy a jugar Todos los títulos Actuales Ni los más recientes Ni mucho menos De hecho Yo particularmente No juego muchos juegos Triple A básicamente Por lo tanto No voy a tener ese problema Todos los juegos que yo juego Están o en DirectX 11 O en Bulk O en OpenGL O incluso en DirectX 9 Para mí particularmente No me afectaría en nada Y yo Como es una gráfica Que tiene una fuerza bruta Muy grande Realmente Me va a servir ¿Bien? Después Podríamos verlo De la eficiencia energética Porque Por el consumo muy alto Por ese tipo de cosas ¿No? Pero a mí particularmente No me afecta Lo que sí va a facilitar Es eso Es que el momento De que yo a esa gráfica Le quiera poner Un juego Por ejemplo Si quiero ponerle Un juego nuevo Que esté hecho en DirectX 12 No voy a poder Entonces Yo creo que eventualmente Lo que voy a tener que hacer Es que yo voy a tener que tener Dos gráficas Básicamente Que va a ser Esta GTX Eh 480 Para un uso normal Y después Cuando necesite Algo Cuando quiera jugar Un juego más reciente Tendré que conseguirme Alguna gráfica Más No sé Una Algo como una 1050 Una 1030 O algo por estilo Incluso una 550 O algo por estilo Que son gráficas De baja potencia Si la consigo Un precio Si las consiguen Un precio Decente ¿No? Se puede conseguirla Por poco dinero Básicamente Para eso Porque cuando quieras jugar A algún otro juego Que está gráfica No lo levante Sacaré esta gráfica Pondré la otra Y jugaré con eso ¿No? O incluso para Bueno, para usar la aceleración gráfica O aceleración Por este caso Por Por CUDA Básicamente ¿No? Pero bueno Y poca cosa más que comentar eso Esos detalles Eh ¿En qué va a afectar? ¿En qué afecta La ¿En qué va a afectar? La desaparición De Windows 7 A A los videojuegos En eso En que Eventualmente Cierto hardware viejo Ya va a pasar A quedar obsoleto Básicamente Y Que También Que ya Eventualmente De acá a un tiempo Estamos hablando de quizás Dos años Tres años Bien Los sistemas operativos Como ya le digo Las personas que tengan Windows 7 O que tengan Incluso Windows 8 En sus computadoras No van a poder jugar ya A los últimos juegos ¿Bien? Pero ya le digo Para mí eso es algo que va a pasar A largo plazo De acá a tres años De acá a tres años Vamos a empezar a anotar eso ¿Bien? Entonces Detalles Mi recomendación Sería que Si De hoy Si tú tenés Windows 7 No sé Con un segundo disco Pongas Windows 10 Y de a poquito Que de a poquito Vayas utilizándolo Vayas aprendiendo Vayas entendiéndolo Y eventualmente Cuando tú veas Que ya día de hoy Cuando ya veas Que no vas a poder Que si querés jugar A los últimos juegos Pues no podés Porque no te deja El sistema operativo Bueno Ahí Migras a Windows 10 Pero que Para mí eso Tendría que ser algo progresivo Básicamente Tú sabes que Tienes tres años Más o menos tres años Mmm De acá a tres años Seguramente Vas a tener que cambiarte C o C a Windows 10 Y ahora sí Nos vemos en la próxima